¡Aplausos! La crisis, el motor, cuando tirábamos los por a la basura Con su familia, a la cima del cañón Con su hijo, de la mano Con su mujer, con su sol, el arte del canto Se vive en el que es triste a que es la voz Por qué me jueves que llevo, la reseña de su vida Y el gante, el lugar se pone a un luchar Por qué es para el que es su piel Hay que no hacer nada de los por a la basura Con su mujer, con su mujer Con su mujer, con su mujer, con su mujer Con su mujer, con su mujer, con su mujer Y la mucha la gente, con su mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!